Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece el anuncio que ha hecho Putin? Bueno, lo que yo creo que está haciendo Rusia ahora mismo es enseñar músculo. Dentro de lo que ellos denominan operaciones especiales militares, pues están aumentando en intensidad, digamos, toda la movilización de recursos económicos y humanos y demostrando que ellos pueden movilizar 300.000 soldados sin prácticamente despeinarse. Algo que, por ejemplo, en la Unión Europea sería prácticamente imposible. Por ejemplo, en España no tenemos una ley de movilización. Seríamos incapaces de movilizar a nadie. Lo cual es una forma también de evidenciar la debilidad de las naciones de la Unión Europea frente a lo que entiendo que es, bueno, pues una forma de enseñar músculo por parte de la Federación Rusa. ¿Cree usted que realmente va a ser capaz de llegar a recurrir a las armas nucleares? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que realmente en las últimas décadas quien está presionando nuclearmente a Rusia, la Federación Rusa, es la OTAN. La OTAN se ha ido extendiendo, incumplió su promesa tras la caída del muro de Berlín, el telón de acero, de no extenderse a las naciones de Europa Oriental y ha incumplido esa palabra. Entonces, Rusia cada vez se siente más presionada. Si vemos los mapas de la evolución de las armas nucleares, digamos, de la OTAN, se están aproximando a Rusia y Rusia tiene una situación en la que cada vez se ve más agobiada y más presionada. Habría que analizar esa cuestión desde el punto de vista del comportamiento de la OTAN, porque es la OTAN la que está presionando a Rusia, no Rusia a la OTAN. Y entonces, en este momento, ¿cuál es la actitud que deberían mantener tanto la Unión Europea como Estados Unidos? Bueno, la Unión Europea debería de alguna forma desvincularse de las presiones estadounidenses e intentar ser un punto neutral, como siempre ha sido desde la época fundacional. Es decir, la OTAN siempre... La Unión Europea tenía una diplomacia, vamos a decir, distinta con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, en la cuestión de Palestina-Israel y en otra serie de cuestiones, en África también. Entonces, lo que tendría que hacer la Unión Europea es tener su propia política, digamos, diplomática o exterior común. De hecho, tiene instrumentos a través de la política exterior de la Unión Europea, desde los tratados de Lisboa y de Niza y de Maastricht. Otra cosa es que, de alguna forma, la Unión Europea está haciendo una política seguidista con respecto a la que fija Estados Unidos. Y ahora mismo Biden tiene una posición bastante, bastante beligerante. Habría que acordarse, por ejemplo, en la política de Trump, por ejemplo, la distensión que se consiguió entre Corea del Norte y Corea del Sur con el famoso, digamos, encuentro que hubo realmente en la frontera, ¿no? Mientras que Biden apuesta por presionar y presionar en Ucrania. O sea, hay una injerencia estadounidense clarísima. Don Guillermo Rocafort, ya que es usted caballero legionario y secretario nacional de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, no quiero desaprovechar la oportunidad de charlar con usted para recabar su opinión acerca de un asunto. Hay algo... Anteayer, en martes, se celebraba el aniversario de la Legión Española, que cumple 102 años, y aprovechando la efeméride ayer en el Congreso, el diputado de Esquerra Republicana, Gerardo Álvarez García, demostrando su absoluta ignorancia, decía esto. Porque no expulsan de una vez, o por lo menos ayudan a expulsar, de los cuarteles de Santander de Palomar, mi tierra, mi pueblo, mi barrio, a los antiguos caballeros legionarios, esa decrépita entidad franquista, que con su ocupación está impidiendo que nuestro barrio recubre un espacio vital para los proyectos sociales. ¿Qué le parecen las palabras del diputado separatista? Bueno, ¿qué podemos esperar de estos diputados, que siempre han hecho del odio a España, digamos, el motor de todas sus políticas? Habría que recordar que en Barcelona es donde se alistaron los 200 primeros legionarios. Eso sí que forma parte de la memoria histórica de Cataluña y de España, y no las andeces que pueda decir un político nacionalista totalmente desnortado y además fuera de la ley, como es ahora mismo, como ha sido, como hemos visto en el tema del plusés. En fin, son situaciones veramente calamitosas, que lo que demuestran es la debilidad del gobierno de la nación, que debía ser mucho más firme y enérgico, y sobre todo evidencia el problema de la Constitución en España cuando se configuró, debía haberse prohibido expresamente partidos como Esquerra Republicana, que siempre han sido nefastos para la historia de España. Como contrapunto a estas declaraciones, debemos decirles que el Ayuntamiento de Madrid ha procedido ya a la colocación de la estatua al legionario. Se trata de una obra en bronce que ha colocado en la calle Vitruvio frente al Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa. Se trata de una escritura, como decimos, en bronce del escultor Salvador Amaya, elaborada a partir del boceto del artista Augusto Ferrer Dalmau, el célebre pintor de batallas. De momento, permanecerá cubierta con una lona hasta que se proceda a la inauguración oficial. Sin duda, le parecerá que es una buena iniciativa por parte del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que realmente también habría que informar a la opinión pública que el Ayuntamiento lleva dos años dando largas, ¿no? Realmente esa estatua se tenía que haber colocado en el 2020 con el centenario de la Legión, que fue fundada en 1920. Lo que pasa es que Martínez Almeida, pues digamos, es un poco blandenga en cuanto a lo que son las presiones de la extrema y queda sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que al final se ha impuesto lo que es el clamor popular, lo ha hecho muy bien la Fundación de Amigos del Museo Militar y las Fuerzas Armadas, que son los promotores, y desde luego pues ha habido ahí una serie de factores y engranajes que finalmente han permitido realmente que esa estatua sea colocada en su sitio, ¿no? Pero vamos, desde luego los veteranos legionarios, lo tenemos muy claro, al Ayuntamiento de Madrid, no tenemos nada que agradecer en concreto al señor Martínez Almeida, primero porque no ha puesto un euro y porque ha cedido un espacio público, pero como se cede para otras cuestiones. O sea, realmente eso ha sido una iniciativa estrictamente popular y el Ayuntamiento de Madrid, como digo Martínez Almeida, no ha hecho más que dar larga y al final lo milagroso es que se haya colocado. Y entonces, desde luego los veteranos legionarios estamos admirados de cómo se ha planificado toda esta operación, porque se ha hecho con mucho sigilo y con una gran efectividad. Estamos encantados, hemos ido a visitarla y desde luego yo creo que va a marcar un hito en el desarrollo, digamos, de las esculturas en Madrid y esperemos que no sea la primera de ese índole, sino que Madrid se llene de esculturas de los héroes de España, héroes de las Fuerzas Armadas. Y bueno, si a los políticos les molesta o algunos tienen miedo, pues eso es cuestión suya. Al pueblo español cada vez se encuentra más contento y más seguro de ver estatuas de ese índole, sobre todo en los tiempos que vienen. Sin lugar a dudas, nos quedamos con el lado bueno. Por lo menos esa estatua ya ha encontrado ubicación después de dos años, efectivamente, en la que argumentaban que no sabían cuál era el destino que le iban a dar, si aguantaría el peso de la mona. En fin, afortunadamente ya está situada y esperamos que pronto se inaugure. Don Guillermo Rocafort, secretario nacional de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier, y muy buenas noches a todos sus espectadores. Muy buenas noches.